Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos, muchas gracias por estar aquí. Primero que nada quiero agradecer al Museo Nacional de Culturas Populares, a su director Rodolfo Rodríguez por recibirnos en este museo, que además siempre nos recibe con los brazos abiertos en el Diario de Campo. También, por supuesto, a Francisco Bárcenas, nuestro director de vinculación y capacitación ahí en la Coordinación Nacional de Antropología, que también estuvo inmerso en el diseño de esta revista. Y, por supuesto, a todos los autores de los artículos que presentamos hoy en esta revista del Diario de Campo. Desde su fundación, en 1939, el Instituto Nacional de Antropología e Historia se ha dedicado a investigar, divulgar y salvaguardar el patrimonio cultural, arqueológico, histórico y antropológico. Sin embargo, como todos sabemos, en los últimos años, y sobre todo a raíz del interés de la sociedad civil, de los gobiernos estatales y de los organismos internacionales, entre ellos la UNESCO, la atención y preocupación de otros sectores en la cultura y en el patrimonio cultural, reconocido ya hoy en día como plural, complejo y diverso, se ha incrementado. La creación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes en 1988 y recientemente, en 2015, la de la Secretaría de Cultura, presenta nuevos escenarios y retos en el ámbito legislativo y en el mismo ejercicio de la cultura y del patrimonio cultural. Finalmente, la también recién promulgada Ley de Cultura, dispone un marco legal que obliga a pensar y construir estrategias para la investigación, salvaguarda y divulgación del patrimonio cultural. En este sentido, es necesario fortalecer y construir una visión actualizada y colegiada sobre el patrimonio cultural y, por supuesto, revisar asuntos tan decisivos como el de los derechos colectivos culturales que se plantean en esta revista. Los cambios en la cultura y el patrimonio cultural se han realizado, como lo enuncia precisamente Francisco Bárcenas en la introducción de la revista, al margen de los derechos culturales. Este desdén por los derechos culturales se ha dado a contrapelo de la importancia que están adquiriendo diversos grupos sociales que les asignan usos novedosos para la defensa de otros derechos. En este aspecto, destaca la actitud de los pueblos indígenas que hacen uso del derecho a la identidad cultural para reclamar derechos colectivos, entre ellos su autonomía, sus territorios y sus gobiernos propios, por mencionar algunos. En este marco, y por eso pensamos que este diario de campo es crucial para lo que se está viviendo actualmente en materia de cultura en México, consideramos muy importante el trabajo que se presenta por los artículos que contienen el diario de campo. Entonces, sin más, voy ahora sí a darles la palabra a nuestros invitados. Voy a empezar por Jaime Fernando Cárdenas García. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene especialidad en Derechos Humanos y Ciencias Políticas. Ha sido profesor visitante de la Universidad de Yale e investigador visitante en la Universidad de Georgetown. Desarrolla investigación en Derecho Constitucional, Teoría del Derecho, Filosofía del Derecho, Teoría del Estado, Derecho Electoral y Ciencia Política, entre otras. Fue consejero electoral del Consejo General del Instituto Federal Electoral, consejero de la Judicatura del Distrito Federal y diputado federal, así como diputado constituyente en la Asamblea Legislativa que redactó la primera Constitución de la Ciudad de México. Entonces, me da mucho gusto darle la palabra a Diego Armando Guerrero. Ay, perdón. No, a Jaime Cárdenas. A Jaime Cárdenas. Muchas gracias. Muchas gracias por la… perdón, la pregunto. ¿Cuántos minutos disponemos? ¿15 minutos o un poco más? 15 minutos. María Elisa, gracias. Sí, sí. Gracias. Bueno, muchas gracias por esta invitación para comentar los contenidos de este número de la revista Diario de Campo, que corresponde a la cuarta época, año 1, número 1, del año 2017. Se contienen distintos artículos. Bueno, quiero agradecer desde luego a las autoridades que presiden esta mesa, esta presentación. Desde luego también a mi amigo Francisco López Bárcenas, que fue el que me contactó para que estuviera aquí presente. Pero bueno, es un gusto incorporarme a estas reflexiones sobre la cultura, que no son necesariamente mi ámbito de investigación ni mi ámbito académico. Tal vez Francisco me invitó por la novedad que representa la constitución de la Ciudad de México y por los contenidos en relación con el derecho a la cultura que contiene la constitución de la Ciudad de México. Y también por mi interés por los pueblos originarios, por los pueblos originarios de nuestro país, las comunidades indígenas de nuestro país y, en fin, todos aquellos otros pueblos asimilados a estos. Entonces, es un gusto estar aquí. Por mi formación jurídica, dividí mi exposición analizando algunos de los trabajos que contiene la revista. Desde luego el trabajo de Francisco López Bárcenas, aunque no solamente el de él, que revisé. Entonces, para exponer algunas de las inquietudes, ahora las comentábamos al inicio de esta exposición sobre los derechos culturales, sobre el derecho a la cultura. Me decía la profesora Aida Castilleja, antes de comenzar este evento, esta presentación de la revista, cómo durante muchos años, durante muchas décadas, la cultura en México estaba vinculada a esta noción del patrimonio cultural, sobre todo relacionada con los monumentos, los museos, en fin, todo esto que representó para nosotros, pues, parte del patrimonio cultural. Pero esta visión acerca de la cultura, vinculada a objetos, a edificios, a monumentos, a museos, a colecciones pictóricas, etcétera, es una visión rebasada, rebasada por los documentos internacionales, por declaraciones internacionales, por los tratados y desde luego rebasada por lo que han expuesto decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tribunales internacionales y por lo que hoy contiene nuestra Constitución de la República, en los artículos segundo, cuarto y setenta y tres, cuando se establece la competencia concurrente de la Federación de Estados y Municipios para regular y establecer las políticas públicas en materia de cultura. Entonces, creo que es muy interesante, lo primero, es que discutamos el concepto de los derechos culturales, ¿cuál es el ámbito? ¿Con qué tienen que ver? Por ejemplo, en el artículo de Francisco López Bárcenas, se dice, bueno, hay que referirla, los derechos culturales, se pueden referir en primera instancia a la idea de los bienes culturales y estos bienes culturales implican rasgos distintivos en donde el patrimonio espiritual de los pueblos, el patrimonio material, los monumentos arqueológicos, los museos, etcétera, son parte de la cultura, pero también son rasgos distintivos y bienes culturales, elementos intelectuales relacionados con los rasgos distintivos de los pueblos, efectivos, desde luego las artes, las letras, la literatura, los modos de vida, los valores, las tradiciones, las creencias. Creo que esta lista es, pues desde luego, acotada, que el concepto de derechos culturales tiene contenidos aún más amplios y esto a los abogados, a los juristas, no nos preocupa muy, bueno, sí nos preocupa desde el punto de vista de la certeza, de la seguridad jurídica, por una parte, pero también por otra no nos preocupa, porque sabemos que todo derecho humano, ya sea individual o colectivo, es por definición indeterminado. Los derechos humanos son derechos y principios y normas jurídicas indeterminadas. ¿Cuál es el límite de los derechos culturales? ¿Qué podemos entender por ello? Pues dependerá del desarrollo de los pueblos, dependerá del desarrollo humano y tal vez durante el siglo XXI, como dijimos en el siglo XX, esto es el derecho a la cultura, relacionado sobre todo con el patrimonio cultural, hoy en el siglo XXI podemos darle una extensión mayor a los derechos culturales, concebirlos individual y colectivamente, pero tal vez en el siglo XXII tengamos otra concepción acerca de los derechos culturales mucho más amplia. Entonces, la revisión de lo que significan los bienes culturales o la identidad cultural, pues está sometida constantemente a revisión, a la revisión jurídica, a la revisión histórica, antropológica, sociológica, etc. Y dependerá, por ejemplo, en el ámbito jurídico, dependerá del ámbito de los derechos culturales, de lo que vayan estableciendo los tribunales, la propia legislación, los tratados internacionales y referidos a esos instrumentos jurídicos, podemos entender desde el ámbito del derecho, lo que en cada momento histórico se entienda por derechos culturales, desde una concepción individual o colectiva. Otra cosa muy interesante que contienen algunos de los trabajos es, por ejemplo, la definición de la nación mexicana. Dice el artículo segundo de nuestra Constitución que la nación tiene una composición pluricultural sustentada en los pueblos indígenas y explica cuáles son los pueblos indígenas, aquellos que descienden de las poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que han conservado sus instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. Un concepto muy importante, por lo tanto, es el carácter pluricultural de la nación mexicana. Desde luego, podemos decir, haciendo una crítica externa al artículo segundo de la Constitución, que pudo haber la Constitución mexicana, en el artículo segundo, haber hablado no de una nación mexicana única e indivisible, sino haber hablado, el artículo segundo, pudo haber reconocido a las naciones mexicanas. Las naciones mexicanas, todas ellas, que estarían conformadas, las naciones mexicanas, por los distintos, que estarían conformadas por los distintos pueblos y comunidades que habitan y han habitado el territorio de la nación. Entonces, cuando se reformó la Constitución en el año de 2001, para incorporar el actual texto del artículo segundo de la Constitución, esto parecía muy novedoso, pero ahora, por ejemplo, me imagino que también otras constituciones de la República ya lo establecen. La Constitución de la Ciudad de México, si han tenido oportunidad de leerla, habla de un concepto muy interesante cuando se refiere a los principios rectores de los derechos humanos, que son principios que la Constitución de la Ciudad establece o considera como fundamento de todos los derechos humanos. Y señala la Constitución de la Ciudad en el artículo cuarto, apartado B, numeral 4, que en la Ciudad de México se reconoce la interculturalidad, es decir, el diálogo entre las distintas culturas que poseen cada uno de los pueblos y las comunidades indígenas. Entonces, creo que para la revisión de los derechos culturales, no solamente hay que tener en cuenta el concepto de pluriculturalidad, sino el concepto de interculturalidad que establece la Constitución de la Ciudad de México y, desde luego, los derechos, por ejemplo, que contiene la Constitución cuando se refiere, en el artículo 59, a los derechos de los pueblos y barrios originarios y de las comunidades indígenas residentes. Y así señala, por ejemplo, en el artículo 59, apartado B, fracción 12 y 13, lo siguiente. Dice que los pueblos tienen derecho a la libre autodeterminación y autonomía y que esos derechos a la libre determinación y autonomía implican, entre otras cosas, fracción 12 y 13, acceder al uso, gestión y protección de sus lugares religiosos, ceremoniales y culturales, encargándose de la seguridad, las propias comunidades y pueblos, y el respeto hacia los mismos, con la salvaguarda que provean las disposiciones jurídicas aplicables de carácter federal o local. Y la fracción 13 de este apartado B del artículo 59 de la Constitución de la Ciudad de México dice que los pueblos deben, están obligados, o tienen el derecho también, están obligados y tienen el derecho, a mantener, proteger y enriquecer las manifestaciones pasadas y presentes de su cultura e identidad, su patrimonio arquitectónico e histórico, objetos, diseños, tecnologías, artes visuales e interpretativas, idioma, tradiciones orales, filosofía, cosmogonía, historia, literatura y transmitirla a las generaciones futuras. También se habla de establecer programas de investigación para el rescate y aprendizaje de la lengua, cultura y artesanías. Y ya respecto a los derechos culturales, el apartado E del artículo 59 de la Constitución de la Ciudad de México dice que los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes tienen derecho a preservar, revitalizar, utilizar, fomentar, mantener y transmitir sus historias, lenguas, tradiciones, filosofías, sistemas de escritura, literatura, atribuir nombres a sus comunidades, lugares y personas. Asimismo, tienen derecho a mantener, administrar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, sus ciencias, tecnologías, comprendidos los recursos humanos, las semillas y formas de conocimiento de las propiedades de la fauna y la flora, así como la danza, los juegos tradicionales, con respeto a las normas de protección animal. Entonces, vemos cómo el marco jurídico va ensanchando los bienes culturales que integrarían las manifestaciones del derecho o los derechos a la cultura, tanto en su dimensión de la nación mexicana como pluricultural, como también los vínculos entre los pueblos y las culturas de los pueblos en su relación intercultural. Algo muy importante en lo que debemos pensar, no solamente es en el reconocimiento de los derechos culturales y cuáles son los bienes que integran los derechos culturales y hacer la distinción entre patrimonio cultural, identidad cultural, interculturalidad, pluriculturalidad, sino algo muy importante para los juristas y para todos los activistas en materia de derechos humanos, no solamente es el reconocimiento de los derechos, sino los mecanismos de exigibilidad y de justiciabilidad de los derechos. Esto tiene que ver con la garantía de los derechos, cómo hacemos salud, cómo hacemos efectivos los derechos culturales, cómo los hacemos realidad. Y aquí, bueno, creo que está el mayor de los problemas para los derechos culturales. Los autores de este número de la revista de Campo explican cómo los derechos a la cultura, los derechos culturales humanos, siempre han sido vistos como derechos de categoría inferior. Aún en los llamados derechos económicos y sociales, los derechos culturales no han tenido el mismo nivel de visibilidad, de reconocimiento y de garantía que los derechos sociales o que los derechos económicos, y no se diga que los derechos civiles y políticos. Entonces, creo que el mayor esfuerzo que deben hacer o todos los que estemos interesados o debemos hacer todos los que estemos interesados en estos temas, es pensar cómo hacer efectivos los derechos culturales. A primera vista, la forma de hacer efectivos estos derechos culturales es a través del presupuesto, aprobando las partidas presupuestales que garanticen administrativamente pues la preservación de los recintos, de los monumentos, de las obras arquitectónicas, la promoción de las artes, la promoción de las artesanías, la música, la literatura, de los pueblos y las comunidades indígenas. Pero esta no es la única forma de hacer efectivo los derechos. Desde luego es muy importante, debe haber suficientes recursos presupuestales a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal, dado que se trata de atribuciones, de una atribución concurrente, para que los derechos a la cultura, los derechos pluriculturales e interculturales sean una realidad. Pero a los juristas nos interesa también el tema de los tribunales, cómo establecer mecanismos, instrumentos jurídicos, vías jurídicas procesales para que estos derechos culturales sean posibles, sean exigibles. Y esto implica preguntarnos si las actuales vías de protección de los derechos culturales, por ejemplo vías como las quejas ante las comisiones de derechos humanos, son realmente efectivas, los que hayan incursionado en esos ámbitos, son efectivas las vías de las quejas o las denuncias ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos o ante las comisiones estatales para hacer efectivos los derechos culturales. O si la vía del amparo, del juicio de amparo, es una vía suficiente. O la vía, por ejemplo, de las acciones colectivas, es una vía adecuada o sería una vía adecuada para garantizar derechos culturales. U otras vías jurídicas que tienen que ver con la defensa de los derechos, dado el uso, a veces privado, indebido, que se trata de hacer de los derechos culturales. Entonces, esto creo que es muy importante. Otro tema que creo jurídicamente es muy importante respecto a los derechos de cultura tiene que ver con la reforma al artículo 73 de la Constitución que permitió la expedición de la vigente ley de 19 de junio, si desde hace unos días, de 2017, la Ley General de Cultura. Saben ustedes que antes hubo una reforma al artículo 73, fracción 29-N, para establecer la facultad del Congreso de la Unión para expedir la Ley General, dice, las bases sobre las cuales la Federación, las entidades federativas, los municipios y en su caso las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en el ámbito de sus respectivas competencias coordinarán sus acciones en materia de cultura, salvo lo dispuesto en la fracción 25 de este artículo. Asimismo, establecerán los mecanismos de participación de los sectores social y privado con objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo decimosegundo del artículo cuarto de la Constitución. Esta norma presenta muchos problemas, no solamente jurídicos, sino problemas que tienen que ver con lo que llamamos la privatización de la cultura. Por un lado está el tema de qué es lo que corresponde a la Federación en el ámbito de la cultura, qué es lo que corresponde a los estados y qué es lo que corresponde a los municipios. Los que tenemos una tradición federalista vemos con mucha angustia la aprobación de las leyes generales, porque las leyes generales son aprobadas por las dos cámaras del Congreso de la Unión. Por ejemplo, la ley de cultura fue aprobada por diputados y senadores. Y generalmente, cuando se aprueban las leyes generales, pues la Federación se queda con las principales competencias y limita las competencias de los estados y de los municipios. Es decir, las leyes generales, por decirlo de una manera coloquial, son las principales enemigas del federalismo cultural en nuestro país. Y podría haber un problema de antinomia jurídica entre el artículo 73 de la Constitución de la República y el artículo 2º, porque el artículo 2º de la Constitución en materia de cultura de pueblos indígenas señala que son las leyes de las entidades federativas las que, entre otras cosas, se encargarán de preservar y enriquecer las lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyen la cultura e identidad de los pueblos. Entonces, no faltará algún amparo o algún juicio en donde se plantee si la cultura relacionada con pueblos originarios, con pueblos indígenas, es una competencia esencialmente estatal o es una competencia nacional o de la federación. Bueno, este es un tema. Otro tema muy importante que ha sido motivo de comentarios y de artículos en los medios de comunicación impresos principalmente y de debates cuando se aprobaba la Ley General de Cultura es lo que dice la última parte de la fracción vigésima novena ñ del artículo 73 de la Constitución cuando se dice que esta ley general, la ley aprobada, tendrá como propósito no solamente establecer las competencias de la federación, estados y municipios en materia de cultura, sino también determinar cuál será el papel de los sectores social y privado en materia de cultura. Y esto para algunos de los críticos de la reforma constitucional al artículo 73 y de los críticos con la expedición de la ley general de cultura implica o abre las puertas a la posibilidad de la privatización de que el sector privado pues administre los recursos culturales, bienes culturales, museos, recintos culturales, monumentos, pero también se privaticen otros elementos de la cultura, ¿no? como hemos presenciado, observado en los medios de comunicación de cómo a través, por ejemplo, de derechos de propiedad intelectual, ¿no? Se tratan algunas empresas o algunos diseñadores buscan apropiarse de artesanías, diseños de los pueblos, de las comunidades, de los pueblos originarios. Entonces, yo creo que es muy importante esta discusión de cuál es el espacio que le corresponde al sector social o al sector privado en la preservación, garantía y respeto de los bienes culturales y también cuál es su contribución al desarrollo y al respeto a los derechos culturales de carácter individual y de carácter colectivo. Bueno, estas son algunas de las de los temas que yo quería comentar en los 15 minutos, no sé si me pasé que me asignaron. Creo que hay otros temas interesantes, por ejemplo, creo que sí es importante ir haciendo la diferencia conceptual entre el derecho a la cultura desde una perspectiva individual, los derechos de cultura desde una perspectiva colectiva, distinguir los derechos a la cultura, de acceso a la cultura, de los derechos a la identidad cultural, la relación que tiene esto con el patrimonio cultural, con los bienes culturales, son cuestiones que hay que debatir y discutir más. También, en caso de conflicto, por ejemplo, otro tema jurídico muy interesante, ya nada más lo enuncio para terminar, es qué pasa cuando los derechos culturales, los derechos humanos, los humanos culturales, entran en conflicto con otros derechos humanos, cómo relacionar o cómo resolver esos conflictos entre los derechos culturales y otros derechos humanos, qué mecanismos de interpretación constitucional y jurídica, algo de eso dice, bueno, bastante dice Francisco en su artículo sobre los conflictos entre derechos, bueno, los abogados sabemos que hay un medio de solución de conflictos entre derechos que le llamamos ponderación o proporcionalidad, pero es un problema también determinar la solución a un conflicto entre los derechos culturales y a otros derechos, con otros derechos, porque es un tema que no se puede resolver de manera priorística, cuando hay un conflicto entre derechos, pues la solución dependerá de las condiciones y de las características del caso concreto para determinar si el derecho cultural prevalece o el otro derecho que está en conflicto con el derecho cultural respecto a ese caso concreto tiene una prevalencia para la solución del caso correspondiente. Como ustedes van, como ustedes ven, perdón, y ustedes lo saben porque son expertos especialistas en el tema, por supuesto, yo soy simplemente una materia en la materia, el tema de los derechos culturales pues es un campo nuevo para todos nosotros, para los antropólogos, para los historiadores, para los sociólogos, pero también para los juristas, porque hay muy poco, creo, en el caso mexicano, muy poco escrito a este respecto y tenemos que reflexionar sobre muchas cuestiones que son importantes. Pues les agradezco mucho que me hayan invitado y fue un placer estar con ustedes esta tarde. Muchas gracias a Jaime Cárdenas, creo que todo lo que nos ha dicho es parte de los debates y de las reflexiones que tienen que ver con la importancia del contenido de Diario de Campo sobre derechos culturales. Le voy a dar la palabra a Diego Armando Guerrero, él es director de enlace con el poder legislativo en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM. Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México con estudios de maestría en Derecho en la misma universidad y un máster en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid. Como docente ha impartido materias como sistemas jurídicos, derecho internacional privado y derechos humanos en el debate social, además de derechos humanos en la constitucional. En la Facultad de Filosofía y Letras se impartió las materias de sociopolítica y cultura y marco jurídico y diversidad cultural. Ha sido conferencista en diversos foros en temas de derechos humanos, derechos culturales, patrimonio cultural, material e inmaterial y derecho comparado. En el ámbito profesional ha ocupado diversos cargos en la Universidad Nacional Autónoma de México, el último en la oficina del abogado general y conduce el programa de radio Derecho a Debate que se transmite por Radio UNAM. Gracias, Diego Guerrero. Te paso la palabra. Muchas gracias. Bien, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Para mí es un verdadero privilegio poder estar precisamente en este espacio que coincidía con la doctora María Elisa Velásquez que precisamente en este se realizaba una serie de actividades, se reunía un grupo en el cual se discutía y se analizaba diversos temas en torno precisamente al patrimonio cultural inmaterial. Aquí está Claudia que también formaba parte de este equipo de trabajo que está llevando a cabo y que de alguna manera enriquece mucho el desarrollo que se puede llegar a realizar en una institución. Para mí es muy grato poder empezar a hablar y empezar a discutir en esta revista que tuve el enorme privilegio de analizar, de estudiar y de entender de diversas perspectivas. Desde luego compartir la mesa con mi queridísimo maestro porque mencionaban que estudié la maestría y tuve el privilegio de que en mi primera clase de la maestría en el posgrado pues lo tuve al doctor Jaime Cárdenas con quien me une un gran afecto y un gran reconocimiento por el labor que he realizado y sobre todo por algo que no deben perder los abogados que es precisamente este contexto social esta necesidad de estudiarlo de una perspectiva social que es fundamental y que no se debe perder de vista. Y bueno pues también contar con la doctora Aida Castillejas que es secretaria técnica del INAH quien es una indiscutible experta en los temas que estamos abordando el día de hoy. Quiero antes de empezar a hablar sobre este texto indagar en algunas como característica al doctor Jaime Cárdenas provocaciones que generan estas mesas de debate que pueden ser sumamente interesantes y efectivamente una de las grandes problemáticas que se generan en torno al tema primero es la definición y creo que esa es una gran problemática discusión que yo en su momento incluso referí con la ley general de cultura que se aprobó sobre qué entendemos por cultura y cuando la propia ley nos definía o nos establecía la cultura es desde ese momento estamos delimitando el concepto. O sea yo siempre prácticamente se dice que para parar un debate lo necesario sería hacer comités y en esos comités se va a quedar en la discusión y no se va a llegar a mucho. Para poder entender una discusión en torno al término cultura los antropólogos lo ven desde una perspectiva los sociólogos lo ven desde otra perspectiva los abogados lo entendemos desde otra perspectiva y eso obliga a que el concepto no deberíamos delimitarlo sino entender en la magnitud que representa y es todo lo que se está generando eso es cultura todo aquello creado por el hombre se constituye como cultura y que genera un gran problema precisamente ante la amplitud del concepto pues genera la necesidad de poder cómo lo vamos a regular y proteger y ese es el siguiente punto que manejó el doctor Jaime Cárdenas la justiciabilidad de los derechos culturales sin lugar a dudas es un concepto bastante complejo el transformar esta justiciabilidad hay diversos instrumentos internacionales la reforma del 2011 cuando llegó de alguna manera a permitir que existían estos instrumentos firmados por México para que formaban parte de la normatividad del Estado mexicano para poder generar esta protección sin embargo también la realidad en el ámbito nacional y esa creo que es una crítica que manejaba constantemente es que muchas veces en el debate político en el debate legislativo los intereses culturales no son la prioridad del Estado y creo que ese es uno de los grandes temas que se debe poner es decir empieza las legislaturas y de pronto empiezan a discutir presupuesto empiezan a ver las reformas y de alguna manera empiezan los temas culturales a pasar de lado y esto nos lleva a entender que no tuvieron la prioridad que se debía tener en su momento tan es así que efectivamente han pasado muchos años para que empiecen de alguna manera a hablarse de estos temas en diversos espacios tenemos una ley del 72 que es una gran ley pero que de alguna manera para que se realizan estas reformas que fueron importantes en términos sustanciales pues se realizan hasta el 2014 las últimas reformas y ahí si atrevo a decir que el presidente de la comisión el licenciado Leorol González Pérez cuando entró fue y él lo ha dicho residencia en torno al tema un tema importantísimo también en torno a esta también vendría siendo una recomendación de la propia comisión referente a las consultas es decir la comisión el año pasado sacó una recomendación muy muy interesante en el cual cuando se realiza una acción por parte de la revista y puntos que desde luego esta reflexión que nos hace el doctor Cárdenas nos lleva a pensar de diversas aristas desde que tuve conocimiento de los autores que participaron supe que estaba frente a mis manos con un documento completo que aborda temas en torno a la cultura derechos culturales y el tema de patrimonio cultural la visión de este trabajo desde una perspectiva de derechos humanos es de gran importancia y esto me gustaría resaltarlo por los momentos en los que se vive en la materia sobre todo a raíz de los cambios institucionales y legislativos de los últimos tiempos con la creación de la Secretaría de Cultura la cual en su momento yo he hecho algunas reflexiones en torno a lo que se quizá las formas no fueron las más indicadas en cómo se realizó pero bueno ya la tenemos y cómo va a empezar a trabajar es importante que lo sepamos y desde luego la Ley General de Cultura y Derechos Culturales que también tiene cosas muy propositivas es verdad pero también hay muchos puntos que pueden ser cuestionables como el ejemplo de la definición la descripción de la cultura o el establecer el no reconocimiento de las comunidades en sentido colectivo si se reconoce individual pero hay pequeños detalles que deben ser considerados de gran importancia hay que seguirla hablando hay que seguirla discutiendo las propuestas que se presentaron prácticamente fueron cinco cinco propuestas de diversos grupos en este espacio en esta revista se presenta incluso una línea rectora de las cuales eran puntos importantes que se debían considerar algunos tomados en cuenta pero creo que faltó hay una deuda pendiente de lo que se debió haber restaurado pero me parece que el hecho de que se esté hablando una ley de cultura nos permite generar estos foros de discusión desde las diversas trincheras en las que nos encontramos y ahí me permitiría quizá empezar con una que es de gran importancia a ver el doctor nos hacía referencia a la reforma del 2009 una gran reforma la reforma del 30 de abril del 2009 en materia de derechos humanos que es la reforma al artículo cuarto como lo mencionaba el doctor y la reforma párrafo noveno en ese entonces ahora lo tenemos como el párrafo 12 y la reforma al artículo 73 29 y aquí establecía las funcionalidades o la relación que iban a tener la federación los estados y los municipios estamos hablando del 2009 había una deuda pendiente constitucional establecida estamos en el 2017 y al parecer fue cuando se empezó a hablar del tema o sea prácticamente ocho años después estamos viendo o estamos analizando una responsabilidad constitucional que había pendiente y que efectivamente regreso a la parte donde inicié que es precisamente que había una deuda en el tema y que precisamente no fue prioritario para la agenda legislativa 2009 2017 han pasado muchos años en los cuales deberíamos tener mucho más consolidada una legislación en términos de patrimonio cultural de derechos culturales y de cultura todo ello nos lleva a un análisis el cual y este tipo de información seria que nos permita construir desde las instituciones la academia y la propia ciudadanía nuevas formas de entender la importancia de la cultura como un elemento de desarrollo es por eso y creo que a partir de eso que los invito a todos los que están recibiendo esta revista que la empecemos a leer creo que va a ser la primera responsabilidad que tenemos hemos venido a este espacio pero lo interesante es que después de que leamos esta revista podamos compartir diversos puntos de vista la mirada de cada uno de los autores se complementa lo que hace un trabajo íntegro por la forma en la que son abordados los temas de esta manera Mayra Lorena Pérez hace un recorrido de las instituciones y políticas culturales desde el siglo XX hasta nuestros días reconociendo la pluralidad y diversidad cultural en nuestro país así como el binomio que existe en torno a la cultura en relación como temas y esto es bien importante y es precisamente cuando a veces la cultura no es visibilizada y la empezamos a relacionar con otros temas en esta vinculación que existe con cohesión social con desarrollo económico con industrias culturales con participación social por mencionar algunos de los temas que son abordados lo que nos lleva a reconocer la importancia de cómo lo refiere la autora de reformar construir legislación instituciones y políticas culturales en torno al tema bueno Eckhart Borg nos habla del patrimonio biocultural que es un concepto bastante interesante y los derechos culturales de los pueblos indígenas comunidades locales y equiparables en donde nos brinda una definición sobre el patrimonio biocultural y su relación con la agricultura los pueblos indígenas y sus reconocimientos tradicionales perdón un segundo en nuestra vida cotidiana de la cocina y el tema de la biocultura la podemos ver día a día en nuestro entorno la podemos ver desde la cocina desde las lenguas entre otros aspectos que día a día forman parte de nuestra vida el autor hace referencia al proceso del deterioro y desplazamiento de los conocimientos y culturas indígenas y la necesidad y creo que esto es muy importante recalcarlo de la reapropiación de la biocultura y reflexiva por grupos emergentes de una memoria biocultural indígena a través de políticas públicas y desde luego de instrumentos normativos Francisco López nos lleva de la mano y explica la forma en la que se integra el sistema jurídico mexicano como lo mencionaba el doctor Jaime Cárdenas en torno a la regulación de los derechos culturales en la propia constitución federal los tratados internacionales las leyes federales y las constituciones y leyes de las entidades federativas así como la jurisprudencia a la escuela retoma asertivamente el autor y en donde puntualiza la importancia de reconocer los derechos culturales como derechos humanos y lo que ello implica y hay una parte que es muy importante que también retoma el doctor Machuca que es precisamente el tema del patrimonio cultural inmaterial que también ya lo refería el doctor Jaime Cárdenas aquí hay una deuda enorme pendiente como sociedad que tenemos y ponía un ejemplo de esta regulación que vemos constantemente en los medios de comunicación quienes se han favorecido con la explotación de los mismos bueno pues se han favorecido muchas veces las farmacéuticas si ponemos el ejemplo del Pozol Maya por ejemplo con las propiedades que representa y fue una empresa holandesa que de alguna manera patentó las propiedades que tenía y de alguna manera lo que buscan las comunidades son dos reconocimientos bueno no es que lo busquen es que de alguna manera la propiedad intelectual maneja los derechos morales y patrimoniales y en el caso de las comunidades no se le reconoce ni uno ni otro de tal suerte que haya otra otra institución que está explotando los mismos y que ya se quedan en el olvido y creo que ese es uno de los temas pendientes no solamente en el ámbito nacional sino también desde luego en el ámbito internacional Machuca Jesús Antonio Machuca quien es que además lo vi por allá atrás entonces que es un destacado académico ¿por dónde anda mi querido Jesús Antonio Machuca? lo vi cuando llegamos hace un interesante nos habla sobre los derechos culturales y su diversidad en el marco del Estado-Nación reconoce que existen temas que no han sido abordados principalmente en el reconocimiento de los derechos colectivos y patrimoniales colectivos morales y patrimoniales de los saberes ancestrales de las comunidades reconocidas como patrimonio cultural inmaterial así mismo nos menciona puntos que deben ser considerados por una legislación en materia de derechos culturales y de una adecuada política cultural en este artículo yo los invito a que lo lean porque nos da un decálogo de temas pendientes que deben ser abordados en una legislación o en una normatividad que exista que le correspondería de acuerdo a la constitución a los estados esta materia no le corresponde a la federación es responsabilidad de los estados a legislar en torno al tema para concluir bueno en esta primera parte Amparo Sevilla pone sobre la mesa los problemas generados a raíz de la creación de la Secretaría de Cultura y la falta de interés mostrado en el tema por parte de diversas autoridades que son indiferentes ante la necesidad de generar programas nacionales regionales y municipales en torno al patrimonio cultural y una ley acorde a las necesidades en la materia los puntos convergentes que pude llegar a apreciar en cada uno de los artículos radican principalmente en reformar en la reapropiación por parte de las comunidades la construcción de legislaciones instituciones políticas culturales programas nacionales regionales y municipales en torno al tema de la cultura la revista un poco por la lluvia que ya me está callando un poco la revista en la segunda parte nos muestra una declaración de principios que debe tener una ley de cultura este documento yo había de alguna manera lo había conocido por diversos aspectos lo volví a leer lo volví a releer y lo comparé incluso con esta porque cuando estaba la revista en proceso todavía no teníamos esta ley de cultura que hay que aclararlo entonces cuando hice este un ejercicio comparativo efectivamente hay muchos temas pendientes en torno a la misma lo que de alguna manera pero sin lugar a dudas este ejercicio es de gran importancia porque deja como testimonio diversos puntos que debieron ser retomados y que forman parte de la deuda pendiente en torno al tema desde luego no se puede perder la entrevista realizada por Francisco López a nuestra querida y a quien nos acompaña el día en la mesa Aida Castillejas sobre donde se toman temas de gran interés y que vale la pena que los retomemos como es la diferencia entre cultura y patrimonio cultural que es una pregunta que fue compleja y la fue abordando maravillosamente la doctora el papel del INA y de las comunidades los retos legislativos e institucionales en torno a la preservación del patrimonio cultural y su expectativa que creo que esto es importante al frente de la Secretaría Técnica del INA lo que complementa la primera parte de la revista contiene además una por parte una referencia por parte de José Luis Jaure sobre el trabajo realizado por Pavel Navarro y sobre el cancionero la intervención norteamericana de 1916 para concluir y creo que esto enriquece y hace una revista bastante completa concluye con imágenes del patrimonio vegetal entonces de tal suerte que cuando uno empieza a leer y empieza a ver el análisis que han hecho los autores después complementado con la entrevista después la reseña en cultura y visualmente también es una revista bastante completa en resumen puedo decir que esta revista reúne todos los elementos que le enriquecen y dan un trabajo completo en toda la extensión de la palabra los invito a que la leen para que puedan profundizar en esta breve pincelada que les acabo de dar de los muchos trabajos y de la información que tiene yo creo que para poder y creo que con esto me gustaría concluir muchos temas muchos ha hablado en torno a la cultura pero muchas veces no está la información que se requiere y yo creo que tenemos en nuestras manos un documento una revista que engloba desde diversas aristas el tema de los derechos culturales de la cultura del patrimonio cultural para que podamos que creo que lo más importante seguir discutiendo el tema el tema se tiene que seguir presentando en foros el tema se tiene que seguir discutiendo reflexionando y esperemos que revistas como estas a las cuales es su primer número y la auguro números de la misma magnitud interesantes que puede representar se siga haciendo solamente la cultura ahora que le estamos poniendo en el debate principal la relación que existe con otros temas le va a dar una gran importancia bueno es cuanto y les agradezco muchísimo estos minutos en esta participación es cuanto orgullosamente la primera mujer que ha sido secretaria técnica creo en la historia de Lina maestra en antropología social por el colegio de Michoacán y doctora en antropología por la escuela nacional de antropología e historia es profesora investigadora de tiempo completo de Lina desde 1975 donde ha ocupado diversos cargos en el nivel directivo en su trabajo se ha especializado en demografía organización social migración y sistemas de intercambio organización social de los pueblos indígenas de México patrimonio cultural y patrimonio biocultural cambio social y cultural ha sido integrante del programa nacional de etnografía de los pueblos indígenas de México que impulsa la coordinación nacional de antropología de Lina desempeñándose como coordinadora del equipo regional Michoacán también forma parte del consejo académico del colegio de Michoacán y es integrante de la red temática CONACYT es autora y coautora de muchos textos de alrededor de 50 artículos ensayos científicos y capítulos del libro muchas gracias Aida te doy la palabra bueno muchas gracias parece que ya la lluvia nos va a dejar escuchar un poquito mejor yo voy a retomar algunas de las cosas que se han planteado pero pues antes sí quisiera definir que me da mucho gusto participar en esta presentación del primer número de la cuarta etapa del diario de campo me da mucho gusto compartir esta mesa con María Elisa con Diego Guerrero y con Jaime Cárdenas dos dos antropólogas este planqueadas por dos juristas y abogados me parece que es un buen inicio para la de la interlocución obligada que nos lleva en esta materia sin duda como todos como todo esfuerzo editorial como todo esfuerzo editorial la elaboración de cada número pues implica estiras aflojas entrega el artículo dictamínalo en fin pero pues nos da mucho gusto que finalmente haya salido a la luz este este número me gustaría hacer una muy breve introducción reflexión respecto a la revista misma a diario de campo y porque es un órgano de difusión de divulgación que nos parece hay que mantenerlo hay que fortalecerlo y hay que augurarle larga vida la revista diario de campo como señaló María Elisa al inicio de esta presentación inició con un número dedicado paradójicamente a la ley de derechos de los pueblos y comunidades indígenas del estado de Oaxaca ese fue el primer pues no fue número porque en realidad inició como un boletín interno y ese boletín interno se estuvo dedicado a fomentar bueno fue la intención fomentar la vinculación entre los investigadores del INA en torno a ciertos temas ese primer número fue como muchas otras tareas iniciativa de nuestra querida maestra Gloria Artiz quien en ese tiempo estaba al frente de la coordinación nacional de antropología del Instituto Nacional de Antropología e Historia a ella le debemos muchas otras aportaciones entre muchas otras aportaciones el haber dado un impulso a proyectos y seminarios que permitieron sumar esfuerzos y encauzarse por terrenos fértil la revista esa temporada fue la más larga fue de 10 años de 1998 a 2009 en ella transitaron una serie de formatos muchos muy creativos realmente había suplementos había encartes había bueno cualquier cantidad de elementos que se iban sumando la mayor parte de estos números fueron más no la mayor parte pero una importante parte tuvieron un carácter más como de miscelánea no estaban tematizados pero esto le dio también como mucha flexibilidad y mucha creatividad en los formatos y sobre todo dio espacio a la publicación de muchos elementos que fueron casi casi como noticias como notas y esto fue generando y fue yo no digo necesariamente que madurando hacia una forma de revista porque pues debemos asumir que eran más bien publicaciones con ese carácter desde entonces ya casi 20 años esta revista constituye una plataforma accesible ágil atractiva para el intercambio y la discusión sobre temas que ocupan la antropología en sus distintas especialidades en nuestro instituto y en México y en total en este largo tiempo con formatos les insisto muy diferentes se ha publicado un total aproximado de 1940 artículos y ha sido un vehículo para estrechar lazos de comunicación y reconocimiento entre investigadores tanto entre tanto relativos a temas y problemáticas propias de nuestras disciplinas como a los quehaceres que como instituciones tenemos conferida en particular en la ley orgánica del INA por lo que se refiere a la investigación la protección la difusión la docencia y el aprovechamiento social del rico y variado patrimonio cultural de México esto ha supuesto fortalecer nuestra labor académica y formativa sobre la base de libertad de investigación y pensamiento crítico la creatividad con la que se o las distintas formas que ha tenido esta revista generaron suplementos que al paso del tiempo fueron llamándose de diferente manera recordarán que hubo una etapa muy interesante que se editaban rituales de paso que eran como las como las las presentaciones de las tesis de doctorado de maestría o de licenciatura que habían sido muy destacadas esa desgraciadamente tuvo una corta vida ojalá que haya cosas que se puedan retomar en esta y en las siguientes etapas del diario de campo tuvo una serie de cuadernos y cuadernillos algunos de especialidades de historia de antropología física y algunas de estas fueron estas experiencias que iniciaron y se cortaron y luego el otro que ya es el que estamos más acostumbrados estos suplementos que se llaman rutas de campo que se refieren ya a otras tareas como muy específicas en estos en estos en estos fases la revista empezó estas otras dos tercera y hasta la cuarta etapa estas otras etapas han sido de más corta vida la segunda fue de dos mil diez a dos mil trece la tercera fue de dos mil catorce a dos mil quince y esto tiene que ver con cambios en la organización de la institución sin duda pero también ha tenido que ver con el ánimo y probablemente hasta un poco de necedad de mantener este tipo de órganos que son muy muy importantes para poder este sabemos pues que en mucho la antropología requiere de perseverancia en el mejor en la mejor de los términos pero también hay que estarle siendo necios de esto y esto y esto hay que hacerlo de tal manera que el diario de campo ha sido o es un noble instrumento de comunicación e intercambio académico que ha tenido el instituto esta revista se suma a muchas otras revistas que tiene el INA en otras áreas tenemos alrededor de quince tipos de revistas distintas de las escuelas de las áreas de especialidad pero también otros órganos de difusión que que tienen un gran número y que lo importante es que esta gran diversidad permite dar a conocer pues la complejidad de las tareas que tenemos como instituto en este recuento que se hace pues como en todo recuento pues sabemos que hay cosas que más vale olvidar pero pues hay otras que habrá que que retomar que habrá que recordar y habrá que reforzar ¿no? a mí me parece que justamente todos estos distintos tipos de suplementos generarle a la revista una mayor diversidad en su contenido estas noticias que que había digo implicaba mucho trabajo Pedro Arjona recordará toda esta fase que lo tenía este siempre como muy apurado de que como como integrar ¿no? pero todo esto ha generado insisto esta este órgano que es bastante flexible muy creativo en algunos casos casi casi como de miscelánea y sin duda los últimos la segunda y la tercera sobre todo la tercera etapa ya se fue constituyendo como números temáticos ¿no? hay una hay otro elemento que ha sido muy interesante del diario de campo quienes tengan la oportunidad de consultar los primeros números es que junto con el lenguaje digamos de los textos escritos era riquísima en el lenguaje visual ¿no? tenía muchas veces no era solamente la las fotografías que venían con los artículos con los textos sino casi casi era como un doble lenguaje ¿no? vivas acompañándote y con una selección bastante pertinente de imágenes que te permitía dar esa otra lectura de manera paralela ¿no? esta revista tiene la virtud humana de la autocrítica y de la crítica si no no seríamos antropólogos ¿no? pero ha debido también ser muy flexible para adaptarse y mantener su vigencia a mí me gustaría de manera para articularla ya con el contenido de este número es que esos 20 años en los que ha transcurrido casi 20 años en los que ha transcurrido la historia de la revista se ha ido entrelazando justamente con la complejidad del campo de los derechos culturales ¿no? o sea estamos hablando de 1998 ¿no? poquito antes en 1992 1994 el levantamiento zapatista las modificaciones las reformas a la constitución en el reconocimiento de su carácter pluricultural después 2001 entonces son tiempos que se han ido entretejiendo y que escarbándole en el contenido de muchos de los artículos también vemos como el mismo tema del patrimonio cultural ha ido teniendo y ha sido abordado por otros matices ¿no? En Maya nos los nos los relata ahora en el artículo que se incluye en este diario ¿cómo pasó estas reflexiones en torno al campo cultural? bueno pues ella nos responde la pregunta que bueno que por lo menos nos dimos cuenta cómo pasó y este este elemento nos parece este como muy como muy muy central ¿no? el tema del patrimonio cultural como sabemos pues ya nos los han comentado y seguramente habrá muchas cosas más que seguir conversando al respecto pues refiere a un término que es muy complejo que es polívoco ¿no? tiene muchos significados tiene muchos sentidos no se va a resolver de una sentada sino se va a resolver la convicción de que estamos en un campo complejo creo que es lo único que podríamos tener muy muy en claro pero dentro de esa complejidad ¿cómo ir ilvanando para poder pues reconocer cuáles son las competencias que como disciplinas tenemos desde la antropología desde la historia desde la parte jurídica desde el análisis institucional y me parece que este número la manera como fue formado permite de una manera bastante integrada por lo menos vislumbrar algunas de las aristas de esta de esta complejidad ¿no? cuando hablamos por ejemplo bueno esta ya no voy a hacer un recuento tan puntual como lo hizo Diego sino simplemente sí señalar que en estas distintas aristas además del texto este que acabo de referir solamente de manera general del texto de Maya Lorena me parece que uno de los elementos que pone sobre la mesa el texto de Eckhart Bode sobre el patrimonio biocultural y los derechos culturales es justamente anotar que esto del patrimonio biocultural no se trata solamente de los recursos genéticos o del maíz o de los conocimientos sino nos obliga a ir centrando la mirada a lo que otros colegas entre otros Maya aquí presente pues han planteado que este tema del patrimonio cultural en su versión inmaterial yo he de confesar que el tema de el término de inmaterial no me gusta parecería que me salvó el chubasco pero no lo voy a volver a decir el tema del concepto de patrimonio cultural inmaterial me parece muy problemático no resuelve una distinción sino nos plantea pues otras maneras de intentar entender las cosas y me parece justamente que en este planteamiento de Eckhart lo que deja ver es este desplazamiento necesario que se tiene que hacer de lo que otros colegas han señalado de desplazar la atención en el bien cultural a quienes producen esos bienes culturales ¿no? no es solamente el recurso genético o el conocimiento son elementos que no existen en abstracto y como bien señala la cultura hay que dejarla más en amplio porque no hay nada que escape a la cultura ¿no? y ahí me parece que si hay un campo complejo de de delimitar ¿no? en el caso del texto de no me sale decirle Francisco López Bárcenas pero bueno de Pancho López Bárcenas pues nos plantea esto y este a mí me da mucho gusto que con la colaboración valiosa que él ha tenido en la Coordinación Nacional de Antropología ha logrado introducir esto que a veces los antropólogos no entendemos bien a bien qué es esta otra dimensión jurídica y cómo le hacemos para hacerla asible y la importancia también no solamente de detonar discusiones sino de generar formación en distintos ámbitos y de distintas maneras ¿no? las enseñanzas de él hacia nosotros han sido importantes pero creo que también como antropólogos algo le hemos pegado al pancho ¿no? en los otros textos el de el de Toño Machuca y el de Amparo igual que los otros dos pues son textos de plumas ya muy avesadas en la en la materia ¿no? son textos que ponen sobre la mesa elementos teóricos elementos conceptuales pero sobre todo y a mí me parece eso muy rico lo ponen en diálogo o en correspondencia con el análisis de situaciones concretas o sea no es solamente allá el concepto y la teoría sino ya en lo específico ¿cómo es que se da esta cuestión de los derechos culturales en el marco del Estado-Nación que me parece que es un elemento absolutamente central el tema de patrimonio cultural como saben surge en el en el en el en el ámbito del ombligo de un Estado nacionalista ¿no? de un Estado patrimonialista ¿y cuáles son las inflexiones que todo esto ha tenido en un marco de un Estado en un contexto neoliberal en un en un marco en el que el Estado parece que desregula pero más bien está regulando de otra manera las cosas ¿no? entonces me parece que esta discusión de Estado-Nación está presente y debe ser algo como de primerísima relevancia cuando hablamos de patrimonio cultural referida como el patrimonio cultural que debe ser reconocido por el Estado mexicano o sea no es una cuestión creo yo de un derecho cultural que como que las comunidades tienen los derechos culturales es la obligación del Estado mexicano de reconocer esos derechos ¿cómo hacer esa interacción? en el caso del trabajo de amparo lo que plantea es interesante por el conocimiento tan amplio que tiene de casos muy específicos que han derivado de instrumentos internacionales como los de la UNESCO y me parece que ella señala de manera muy atinada que para hablar de patrimonio hay que hablar de procesos de patrimonialización ¿no? o sea es qué es lo que se va gestando en ese proceso de patrimonialización y bueno ya comentaron también lo de la declaración el texto este que es un texto colectivo en el que participaron entre muchos otros los colegas que están en la en la revista y esto sin duda le generó a la revista y Pancho y Isabel lo recordarán muy bien le metió mucha presión de tiempo ¿no? y ahí viene la ley de cultura como ahí viene el lobo y llegó ¿no? y no llegaba y es una discusión que efectivamente será es muy interesante hacer ese ese comparativo cuáles son aquellas cosas que quedan pendientes y pues cuando uno revisa lo que queda pendiente pues no es casual que de manera sistemática haya ciertos elementos que quedan pendientes que son justamente mucho del ámbito de los derechos este culturales ¿no? en este en estos 19 años además de de estas modificaciones y reformas a la constitución a las que habrá que sumar sin duda alguna la de 2011 que equipara a la constitución con otros instrumentos en materia de derechos humanos pero también después se agrega ya no solamente la cuestión legislativa sino la cuestión del orden del estado con la secretaría de cultura su reglamento y después la ley la parte legislativa pero junto como si esto no fuera poco pues todo esto está en el contexto de la globalización y de la mercantilización y todo eso genera un campo de los derechos culturales en el marco de los derechos este colectivos que desde mi punto de vista tendría dos vertientes que estaríamos como muy obligados a atender están ahí expuestos puestos en varios de los textos que es este reconocimiento desde los derechos cultural de los derechos culturales desde el marco jurídico desde el orden institucional desde el orden de las políticas públicas pero también de los instrumentos internacionales eso es un campo que pues sin duda ahí está y tiene que ser como analizado para ver si hay esta cuestión de la armonización jurídica o no o dónde dónde queda cojo qué es lo que hay que generar una cuestión por más que sepamos que es vinculante a veces los instrumentos no lo posibilitan pero la otra que me parece que es la más rica y aquí a lo mejor parezco disco rayado que es entender el patrimonio más desde los procesos de defensa más que desde la protección que garantiza el estado hay que verla también desde los procesos de defensa en condiciones de disputa y de despojo ahí es donde se gestan estos otros elementos en donde realmente va esa otra digamos dimensión de la de la de la protección ahora se protege o se busca proteger de manera en un marco legislativo en un marco institucional aquello que ha sido producido resguardado y legado por las sociedades ahora se le agrega el elemento de la legislación pero ya eso de por sí ha tenido un este un una forma digamos de defensa y mucho de esto pues se ha dado en estos procesos que son más silenciosos ahí están los maíces criollos hoy por hoy no porque los haya defendido el Estado mexicano no porque los hayan defendido terceras quienes los han defendido quienes los han protegido pero también está y tampoco podemos este obviarlo los otros elementos en donde este sentido de la protección y este sentido de de la de la de lo que se habla como reapropiación deviene de un proceso de despojo y de un proceso de disputa y a mí me parece que ahí justamente bueno lo comentaban ya la cuestión del conflicto ¿no? cómo esto genera experiencias que se deben se constituyen también como fuentes de derecho ¿no? cuando pasan todos estos otros procedimientos ¿no? me parece que esa que esa parte sería pues como como importante también visibilizarla y es el sentido de varios de los de los artículos el otro punto ya no no me quiero entretener más en esto pero que también debemos de ver de manera como muy crítica porque efectivamente hablamos de la protección de todo esto para evitar la mercantilización de la cultura ¿no? y la globalización pero también es cierto que estos bienes culturales entran al mercado y también es cierto que las propias comunidades hacedoras de esto elaboran esos productos para incluirlos en el mercado y ahí es más bien como buscar mecanismos de comercio justo otras formas de protección pero me parece que sí es una es una cuestión como uno de los retos importantes que tenemos como antropólogos analizar ese proceso de la mercantilización de la cultura hablamos también de los usos del turismo ¿no? y parece que así hay que no que no haya turismo pues no o sea no están exentos pero pero si nos plantean este otro este otro campo ¿no? como muy bien lo plantean en su libro este los cómaros este ethnicity hay en sí ¿no? este necesidades en venta ¿no? que implican estos otros procesos que me parece que ahí tenemos pendientes entonces si leemos este texto los el conjunto de los textos que ahora nos brindan todos estos colegas pues sí hay muchas cuestiones que están que responden ¿no? algunas cosas ya no las respondió Maya en cómo pasó ya nos dijo cómo fue que pasó pero hay otras que son que deberíamos de leer como agendas ¿no? cuáles son los pendientes que tendríamos para lo sucesivo y bueno ya con esto muchas gracias pues muchas gracias también Aida Castilleja nos ha dado la lluvia una tregua una pequeña tregua este quiero terminar esta esta mesa agradeciendo otra vez el espacio agradeciendo también al equipo editor de Diario de Campo que no agradecí al principio de la Coordinación Nacional de Antropología que también han trabajado durante muchos años para sacar adelante esta revista anunciar también que estos debates los queremos iniciar con esta presentación pero que nos hemos puesto la meta de presentar este Diario de Campo en la Coordinación Nacional de Antropología en unos días pero también en los centros INA regionales y en otros foros para para comenzar el debate la reflexión conjunta y dar a conocer el punto de vista de los investigadores y de los especialistas en estos temas entonces muchas gracias tenemos la tregua para tomarnos un brindis gracias por todos a todos por estar aquí a pesar de la lluvia y sobre todo gracias a nuestros presentadores y a los que han hecho posible este nuevo número de Diario de Campo hasta luego este es para Diego este es para Iza gracias Gracias.